Quizás algunas acciones, posturas y posiciones de dirigentes políticos no estuvieron a la altura de la historia, pero esta es una sesión de festejo en la cual, como decía nuestra Presidente Bloque en su discurso, uno en las fiestas tiene que sacar lo mejor de uno, las ganas de unirse, de reconciliarse, y desde ese punto de vista me parece que el mejor ejemplo ha sido el pueblo argentino, que se voltó por millones a las calles, en un espectáculo que también hay que reconocer que estuvo bien organizado, y me parece que es lo más importante quizás, para tomar como ejemplo, como señal de que el pueblo está unido y que las diferencias de últimas existen entre las fuerzas políticas y que lo que tiene que existir hacia adelante es de la mejor unión de ese pueblo sacar conclusiones comunes y políticas de Estado.